Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a iniciar, ¿verdad? Ya le dimos cinco minutos más del tiempo para que pudieran ingresar. Entonces vamos a dar inicio a las clases, ¿verdad? Sí, sí. Pues esta clase, más que todo también, antes de iniciar, por favor, siempre recordarles, tener respeto hacia todos los que estamos en esta sala. También, por favor, tener encendida su cámara y su micrófono apaga, excepto, ¿verdad? En las que tienen dificultad y no tienen acceso a su cámara, pues está bien. También, por favor, les recomiendo, si ustedes tienen alguna duda, pues encender su micrófono o por medio del chat también podemos solucionar las dudas. El día de hoy, pues nos toca, ¿verdad? Nuestra clase de biología, pero les vamos a dar una información, ¿verdad? Primero sobre lo que va a ser su evaluación de la cuarta unidad. Entonces, por favor, siempre tomen nota, cualquier duda, estamos aquí para solucionarlas. Entonces, pues le damos la bienvenida también a señor Iris, a señor Yumi, a señor Rocío, a señor Rodríguez, a señor Rodríguez, a señor Rodríguez, a señor Rodríguez. Entonces, el proyecto, como ustedes saben, es un equipo para los que son de la tarde o de los que tienen, ¿verdad? Entonces, por favor, teníamos atención, ¿verdad? En cualquier duda, pues nos podamos saber. Entonces, vamos a iniciar la clase, ¿verdad? También, agradeciéndole a Dios, porque nos ha permitido estar nuevamente a clase. Señor Belty, casi no se le escucha. Bueno, permítame un momentito, ¿verdad? Ahorita, no sé si ya me escuchan. ¿Está mejor así? Sí, señor Yumi, ya le escuchamos mejor. Gracias, señor Yumi. Entonces, vamos a iniciar agradeciéndole a Dios, y pues cada quien con su creo, ¿verdad? Y vamos a iniciar, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta tarde, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente a recibir clases, y sobre todo el milagro de vida que nos das a diario. Gracias, señor Jesús, y que tú también puedas bendecir a los jóvenes, les puedas dar sabiduría, entendimiento, para que ellos también puedan culminar este año con bien, y sobre todo, ¿verdad? Para poder cumplir sus metas que ellos se han propuesto. Bendice también a los padres para que ellos también puedan apoyarlos. Bendice también a todas esas personas que de una u otra forma, pues ya no pudieron seguir estudiando, que tú los puedas bendecir. Y también bendícenos a cada uno de nosotros, los que estamos presentes, para que tú nos puedas librar de todas las cosas malas, especialmente por esta pandemia que estamos pasando, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, y que tú seas el centro de esta reunión. Amén. Y amén. En nombre del Padre, el Hijo Espíritu Santo. Amén. Entonces, por favor, Donia, si nos puede apagar su micrófono. No. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad?, con lo que es nuestra información, ¿verdad?, que teníamos sobre lo que es la cuarta unidad. Entonces, las compañeras también, ¿verdad?, me van a ir apoyando para poder transmitirles la información. No sé si ya ven mi pantalla. Sí, se ve. Gracias. Entonces, pues, creo que alguno de ustedes, las compañeras, ¿verdad?, quizá ya les habían mencionado sobre lo que era el proyecto de la cuarta unidad, que es sobre el congreso científico virtual, ¿verdad?, donde están los cursos vespertinos, lactancia materna, anatomía y fisiología, biotecnología, ciencias clínicas y biología. Entonces, vamos a iniciar con la introducción. No sé si las compañeras tienen alguna intervención o iniciamos con lo que es la introducción. Gracias. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la introducción. El Colegio Prouniversitario Galileo, siendo una institución privada, se caracteriza por la formación de estudiantes con orientación en las ciencias básicas en salud para mejorar los conocimientos teóricos y prácticos y lograr su máximo potencial a nivel preuniversitario. Desde ese punto se considera necesario la realización del primer congreso científico de manera virtual con el propósito de adquirir nuevos conocimientos de profesionales especializados en dicha área, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, que podamos participar, ¿verdad?, de este congreso, que aparte, ¿verdad?, de que ustedes van a ser gran parte de quienes nos van a ayudar para poder organizarlo, ¿verdad? Entonces, por favor, tratemos de que todos participen. Luego tenemos la justificación y pues la justificación estando conscientes de la situación, ¿verdad?, que se atraviesa a nivel mundial, consideramos oportuno la organización del primer congreso científico virtual con la idea de fomentar en el estudiante el trabajo en equipo y la correcta organización para elaboración del mismo, fomentar el hábito de la investigación, lograr la convivencia e intercambiar ideas con especialistas en el área de salud. Entonces, ¿verdad?, por esa razón hemos decidido, ¿verdad?, con las compañeras de que se realizara este congreso virtual por las situaciones, ¿verdad?, que también estamos viviendo. Y tenemos aquí nuestros objetivos. No sé si alguna de las compañeras me podría ayudar, ¿verdad?, a explicar los objetivos. Con mucho gusto. Yo la puedo ayudar, señorito. Gracias, señor. Bueno, como principal objetivo tenemos que organizar el primer congreso científico virtual para proporcionar al estudiante conocimientos básicos que desarrollen el pensamiento crítico. Como objetivos específicos tenemos colaborar en la selección de temas innovadores, nombre y eslogan del primer congreso científico virtual, fomentar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales de los estudiantes a través del desarrollo de esta actividad y lograr la ejecución del primer congreso científico virtual. Estos jóvenes serán organizados. Estos objetivos se han planteado con el fin de que ustedes también logren ese aumento de conocimiento, pero por supuesto también que sea de una manera innovadora. Y como lo decía señor Belti, también que en este proceso pues utilicemos y nos afiancemos de la tecnología que sin duda alguna será nuestra primera herramienta, nuestra principal herramienta y esperamos la participación de todos ustedes. Gracias, señor Yudi. En la selección de los temas para el primer congreso científico, bueno, este, se recuerdan, ¿verdad?, de que ustedes llenaron este, una encuesta, ¿verdad?, para poder nosotros seleccionar los temas que se van a ver en el congreso científico. Entonces también eso en colaboración con ustedes y hemos definido estos temas, ¿verdad?, que la mayoría de ustedes coincidía con estos temas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan observar, ¿verdad?, los temas que se van a llevar a cabo en el congreso. Entonces, el tema uno, tenemos resistencia a los medicamentos, la pandemia COVID vista de, COVID-19, perdón, vista desde un punto epidemiológico, la diabetes a causa de los trastornos alimenticios en jóvenes adolescentes, manejo de confinamiento y la ansiedad. Sabemos, ¿verdad?, que el confinamiento es el encierro que ahora estamos viviendo, todo, ¿verdad?, por no poder tener, pues, clases presenciales y, pues, más que todo, tener unas actividades normales que anteriormente hacíamos. Y el siguiente tema, ¿verdad?, también, amor virtual en tiempos de pandemia, ¿verdad? Todo esto también, estos temas se relacionan y son muy importantes para que nosotros, ¿verdad?, podamos también apoyar en nuestra carrera. Más ustedes, ¿verdad?, que más adelante, en un futuro, ustedes van a ser doctoras, doctores, entonces, para que vayamos adquiriendo nuevos conocimientos con especialistas, ¿verdad?, de ciertos temas. No sé si tengan algo que agregar, compañeras. Y si no... Señor Belti... Sí. ...decerle a los jóvenes por habernos mandado sus temas. ¿Ah? Tal vez no está escrito literalmente como... ¿Escucha? Sí, sí, sí. Gracias a los chicos por el envío de los temas. Están escritos literalmente como ellos los envían. Vimos varios para... No solo. Entonces, para que algunos van a aprender, les tomó en cuenta, pero se hizo una selección y estos fueron los que más puntadas tuvieron dentro de los que enviaron. Gracias, señor Iris. Entonces, ustedes ya escucharon, ¿verdad?, agradeciéndoles. Y sobre todo, ¿verdad?, desde el inicio de que, pues, empezamos, ¿verdad?, a seleccionar los temas, pues, ya tiene un punteo para ustedes en su proyecto. Entonces, la participación... Bueno, vamos a formar grupos, pero la calificación siempre va a ser individual. Entonces, por favor, tratemos la forma de participar todos para que todos, ¿verdad?, podamos... No solo, ¿verdad?, hagámoslo por los puntos, sino hagámoslo para poder aprender, para poder adquirir nuevos conocimientos y sobre todo aprender, ¿verdad?, cómo organizar estos congresos que más adelante también les van a servir a ustedes. Luego tenemos nuestras comisiones, que les dejo el tiempo a señor Iris para que ella nos pueda explicar sobre el desarrollo de estas comisiones. Y antes de Cuarto Biológicas, decidimos hacer estas comisiones para que ustedes sean involucrados en cada una de las comisiones. Dice organizaciones para... ...del Congreso... ...directivo... ...y antes... ...trabajando en estas comisiones. quiero informarles que es el primer con que se va en el colegio hace varios años nosotros hemos tratado de no se puede pues ahora tenemos la oportunidad de que va a ser el primer congreso virtual y ustedes biológicas van a ser los organizadores de este congreso van a tener como les explicaba señor Iris vamos a trabajar por grupos, por comisiones entonces aquí nos faltó van a colocar que la junta directiva estará conformada por los presidentes de cada sección de la carrera de biológicas pues de las tres secciones A, B y C entonces por favor si ustedes fueran tan amables de enviarnos en el chat quiénes son los presidentes y vicepresidentes de cada sección y ustedes van a formar la junta directiva la junta directiva verdad es para que podamos llevar el control de de las comisiones de las comisiones verdad que vamos a formar con ustedes con ustedes entonces pues cada comisión va a estar integrada de 10 estudiantes entonces por favor les vamos a les vamos a enviar un documento drive para que ustedes se van anotando verdad y nosotros pues ya cuando ustedes nos envíen Pues hoy les vamos a enviar, ¿verdad? Este documento para que ustedes formen sus grupos y ya nosotros les vamos a asignar ciertas comisiones. Entonces, por favor, queremos que todos participen, formen sus grupos de 10 integrantes cada grupo, ¿verdad? Entonces, en el documento también, ¿verdad?, van para las tres secciones para que ustedes no se vayan a confundir y no me vayan a agregar, ¿verdad?, por ejemplo, que son de la B y escriben en la A. Entonces, cada documento, ¿verdad?, lleva una hoja de cálculo para cada sección. Entonces, por favor, vamos a colocar, ¿verdad?, sus nombres o los datos que ahí le soliciten para que usted pueda integrarse a ciertas comisiones. Entonces, para que ustedes vayan viendo y vayan anotando, ¿verdad?, por ejemplo, bueno, a usted le tocó la comisión de elección del nombre, logo y eslogan del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta comisión? Que los integrantes de esta comisión se van a encargar de diseñar el logo y el eslogan y la elección del nombre del Congreso, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿verdad?, les vamos a enviar ese documento y si ustedes fueran tan amables ya de ir formando ya sus grupos para poder ir a asignarles estas comisiones porque para que vayamos ya, ¿verdad?, realizando todas las actividades o funciones que tiene que realizar cada comisión. Bueno, la Junta Directiva va a ser la encargada, por ejemplo, ¿verdad?, de supervisar a todas estas comisiones y ya nosotros como docentes, ¿verdad?, vamos a dar ese seguimiento con la Junta Directiva, ¿verdad?, para ver cómo van avanzando. Entonces, quizás no tenemos mucho tiempo porque este congreso se va a llevar a cabo, ¿verdad?, el dos días, que es el 8 y 9 de octubre. Entonces, por favor, para que ustedes ya vayan viendo, ¿verdad?, con quienes van a formar estas comisiones o realizan ya su grupo y luego tenemos la comisión de promoción. Ahí ustedes pueden observar que los integrantes van a coordinar, ¿verdad?, con el equipo de multimedia para realizar publicidad sobre el congreso en redes sociales. Luego tenemos la comisión de la inscripción. Esta comisión, ¿verdad?, se va a encargar de que todos, ¿verdad?, las personas o más que todo, ¿verdad?, las secciones A, B y C estén inscritos, ¿verdad?, y que también participen en la comisión. Como les decíamos, vamos a calificar individual, aunque usted esté trabajando en grupo, vamos a ir calificando. Por ejemplo, cada, también se me había olvidado, en cada comisión, por favor, ustedes van a elegir un coordinador de cada grupo. Entonces, por favor, ahí de una vez me colocan a la par, ¿verdad?, del nombre, quién va a ser el coordinador de su grupo. El coordinador de cada grupo va a ser el encargado, ¿verdad?, de anotar. Nosotros les vamos a dar una hojita donde van a ir anotando todo el proceso que van a ir realizando y quién compañero sí está trabajando, quién no, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ustedes se distribuyeron las funciones y, pues, esta persona no lo hizo, pues, también ahí ustedes nos van a ir dando ese informe de las personas que no estén participando. Aunque trabajen en grupos, si no participan, no van a tener el punteo completo. Luego tenemos la comisión de invitaciones. Los integrantes de esta comisión serán los encargados de elaborar y distribuir las invitaciones a los disertantes e invitados especiales que nos acompañarán en el Congreso. Incluso, ¿verdad?, podemos, bueno, el Congreso también no solo va a ser interno, sino también externo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener participantes, ¿verdad?, que no son del colegio. Entonces, para que también ustedes puedan invitar a otras personas, ¿verdad?, para que puedan participar en este Congreso que ustedes van a organizar y van a realizar. Luego tenemos las siguientes comisiones. Está la comisión de elaboración de agenda. Los integrantes de esta comisión serán los encargados de elaborar cada una de las actividades que se llevarán a cabo en la ejecución del programa. Y cualquier duda, ¿verdad?, que ustedes tengan, pues nos lo hacen saber. E incluso nosotros como docentes también, ¿verdad?, no solo ustedes lo van a organizar, sino también nosotros vamos a estar, ¿verdad?, para colaborar con ustedes. Entonces, pues, siempre nos vamos a reunir, pues, por este medio, ¿verdad?, con cada una de las comisiones para que también nos vayan diciendo cómo van con el avance de cada una de las funciones que van a tener acá. También tenemos la comisión de moderadores que los integrantes de esta comisión serán los encargados de la presentación y cronometrar el tiempo entre cada uno de los disertantes, ¿verdad? Entonces, tienen que buscar los de esta comisión, pues, realizar, ¿verdad?, todas sus funciones y elegir en su comisión, ¿verdad?, quienes van a ser los moderadores. Luego está la comisión de disciplina, que los integrantes de esta comisión serán los encargados de velar por la asistencia, el uso correcto y respeto de micrófonos y el chat durante los días de la actividad. Ya dijimos que va a ser el 8 y el 9. Solo tenemos pendiente la hora. Luego está la comisión de diplomas. Aquí, ¿verdad?, los que van a integrar esta comisión serán los encargados de elaborar los diplomas que van a ser entregados a los disertantes, ¿verdad?, del primer congreso virtual. Ustedes van a diseñar el diploma, ¿verdad?, ya teniendo el logo y el eslogan. Y antes, ¿verdad?, de que finalice o que vamos a ejecutar el congreso, el jueves, ¿verdad?, primero de octubre de este año, van a entregar un informe final de trabajo por cada comisión. Ustedes se lo van a hacer llegar a los integrantes de la junta directiva y ya ellos se encargan, ¿verdad?, de unir todo este informe y ya nos lo mandan a nosotros. Entonces, esto es, ¿verdad?, lo que vamos a trabajar con ustedes para su proyecto final de la cuarta unidad. Entonces, yo no sé si ustedes tienen alguna duda o compañeras, si me pudieran apoyar, de repente se me olvidó algo ahí que tenemos que decirle a los estudiantes. ¿Tú? 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 ¿Sí? ¿Sí, sí, me logro escuchar bien? ¿Sí, sí, ajá? Solo tal vez recalcarle a los jóvenes la importancia de que entreguen ese trabajo final, porque ese informe va a ser lo que han trabajado, cómo es que han avanzado las comisiones, y también de eso va a depender mucho de lo que van a tener, porque es un informe de todo lo que se ha realizado. Y, miren, lo tenemos el 1, que es principalmente para que podamos ver nosotros cómo ya se va a desarrollar el congreso en los días que especificaba la seño 20. Y también recordarle a cada comisión que, pues, está la tuta directiva, pero también está cada una de las docentes de la jornada expertica, con las que ustedes se puede abocar, si tienen alguna duda, si no comprendió algo de lo que tiene usted que realizar. Entonces, les pedimos el apoyo, porque saben que también es parte de su proyecto final para terminar este año. Entonces, quizás solo recalcar en eso, seguido, para que ellos estén conscientes de la importancia que tiene este informe. Bueno, entonces, gracias, señor Rocío. Entonces, como decía, ¿verdad, señor? Por favor, todo este informe, incluso, bueno, les vamos a decir, ¿verdad? Más que todo, el informe de estas comisiones va a llevar todo lo que ustedes van a ir realizando. Y como les decía, cada comisión va a tener un coordinador y el coordinador va a ser el encargado, ¿verdad? De anotar si la, por ejemplo, ¿verdad? Su compañero hizo tal actividad, no lo hizo, o lo entregó ya tarde o de la fecha de que, de que él lo había solicitado. Entonces, por favor, tratemos la forma de trabajar en equipo, de que todos participemos, ¿verdad? Para poder formar estas comisiones. Entonces, ¿está? ¿Sí, sí? Ay, disculpe que mi internet me está sacando cada ratito. No, no tengas. No sé si ya, no sé si se informó. Jóvenes. Vamos a reunir. Con cada. Bueno, creo que no, bueno, no mucho la, no mucho la escuchamos, señor Iris. Señor Belty. Sí. Surge una duda aquí con una estudiante, nos dice, y si en la sección hacen falta alumnos para formar el grupo de 10, ¿qué se realizaría? Bueno, entonces, pues, supongo, no sé si ustedes están de acuerdo, que podemos reunir a otros de otra sección de los que no tengan grupo. Correcto, yo eso le iba a proponer, también iba a proponerle el caso de que si llegáramos a unir y aún así no se completa el grupo de 10, pues, ya fijaríamos para ellos alguna otra actividad o, por ejemplo, algún tipo de comisión en la que no sea tan necesario los 10, ¿verdad? Pero por el momento, yo le comparto esa idea de usted, de reunir a otros de otras secciones y así fuera. Entonces, muchas gracias, señor Yubi, entonces, ahí ya tiene la información, entonces, ustedes vayan formando ya su grupo, en un momento yo les envío el link del documento que deben de llenar para que anoten a sus compañeros. Entonces, ahí deben de llenar un nombre y apellido, su clave y, como les decía, está por sección. Entonces, aquí teníamos, bueno, por ejemplo, los aspectos o las categorías que se van a evaluar, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden observar ahí en la, en su pantalla, está la entrega de temas, eslogan y nombre del congreso, que eso, pues, ya lo entregaron, ¿verdad? Entonces, como les dije, de un inicio, que ya estaban participando, ¿verdad? Para, para su punteo de, de este proyecto. La puntualidad de la entrega de las actividades de avance del proyecto por comisión y, como les decía, va a ser por comisión, pero también el coordinador, su trabajo es muy importante lo que va a realizar, ¿verdad? Para anotar si tu compañero sí lo hizo o no lo hizo o le dijeron al compañero y él no lo hizo y lo tuvo que hacer el otro compañero. Entonces, por favor, también trabajemos a conciencia, no nada más, ah, no, qué pobre mi compañero y yo lo voy a anotar que sí lo hizo. No. Entonces, por favor, trabajemos a conciencia. También el desarrollo y responsabilidad de cada uno de las actividades realizadas, realizadas por las comisiones, ejecución del congreso, asistencia e inscripción al primer congreso científico virtual y entrega del informe final individual por cada comisión, ¿verdad? Este, cada comisión, pues, va a entregar su planificación o todas las actividades que realizaron, ¿verdad? Pero, como les decía, lo vamos a calificar individual para evitar, ¿verdad? Ya a veces estamos inconformes, bueno, miren, sacamos 30 y usted no hizo nada y yo hice todo. Entonces, ahí ya va a depender del coordinador si solo los anota que sí trabajaron. Si no trabajaron, pues, no los anoten, ¿verdad? Porque, como les digo, todos debemos de trabajar, de poner nuestro granito de arena, aunque sea solo, ¿verdad?, este, bueno, para realizar las actividades que el coordinador me va a designar. Entonces, por favor, buscan dentro de su grupo un coordinador que también sea responsable. Aunque ustedes, yo no dudo que todos ustedes son responsables, ¿por qué? Porque desde aquí nos estamos haciendo, ¿verdad?, ya para trabajar, este, como, más que todo en relación a la carrera de salud. Debemos de ser responsables, conscientes, porque siempre vamos a trabajar con vidas. Entonces, por favor, cada uno de ustedes debe ser responsable de las actividades que vamos a realizar. No sé si tengan alguna duda o compañeras, si vamos a agregar algo más. Solo tal vez para reiterar, ¿verdad?, porque va a ser necesaria la participación de los presidentes y vicepresidentes. Yo ya anoté aquí a los, solo para rectificar, ¿verdad, Ceñito? Porque con ellos estaremos afianzándonos para la coordinación en general de la sección A, William Juárez y vicepresidente Brantlin de León. ¿Me contestan en el chat si es así? O me dice, por ejemplo, ¿estará William? ¿Para qué? Ah, bueno, ya me contestó William que así es. Muy bien. De la sección B, Emelyn Pérez y Andrea González. Así sería. Presidenta Emelyn, vicepresidenta Andrea González. Muy bien, gracias. Y de la sección C, Ronnie David, Ambrosio, presidente, y Stephanie Pérez, vicepresidente, ¿verdad? Ceñito, tengo unas dudas acá. Así las socializamos de una vez. Me dice un estudiante que si nosotros vamos a asignar las comisiones o ellos eligen en cuál quieren estar. No, de preferencia nosotros vamos a asignar las comisiones. Entonces, deseo solo que formen su grupo. Muy bien, para quien me preguntó, ya estamos sabidos de cómo será, ¿verdad? ¿Alguien más? Si gusta enviármelo por... Ahorita me está escribiendo otro estudiante. Dice, ¿qué podemos hacer con compañeros que están en el colegio, pero creen que van a salir del colegio? No, no lo entendí muy bien. Quizás se refiere a estudiantes que todavía están inscritos, pero que como que no han estado presenciando las clases. No sé si así le entendí. Ah, bueno. Así dice que, ¿qué podemos hacer en este caso? Dice. Miren, yo les sugiero, no sé qué dicen las compañeras. De igual forma, pueden adjuntarlos, pero el informe final es el que nos dará prácticamente el resultado de si participó o no participó. Entonces, media vez ustedes no tengan conocimiento de que se va a retirar, pueden agregarlos. Pero, como les digo, lo que decía señor Rocío, es importante que ustedes en el informe nos digan si sí participó o no, ¿verdad? ¿No se creían ustedes, compañeritas? Sí, pues yo estoy de acuerdo. Lo que dice señor Yubi. ¿Quiere dar mi opinión? Sí, diga, señor. El informado post de estudiantes y hemos tenido algunos reclamos de padres de familia que se le recarga la actividad a los demás estudiantes. Y ellos, así como dicen, de buena onda, no van a quemar a sus compañeros que no trabajaron. Entonces, nosotros nos vamos a reunir con las comisiones y vamos a ir evaluando a cada uno qué es lo que ha cumplido. Yo es que por afinidad hagan sus grupos, pero por favor, esta actividad va a ser muy importante para el colegio y necesitamos a gente responsable. Entonces, ustedes saben quién trabaja en su grupo y si los estudiantes no se comunican con ustedes de hacer el grupo, mejor tomen en cuenta a alguien que sí está constante para que se pueda realizar de la mejor manera la actividad. ¿Sería mi opinión? Gracias, señor Yubi. Bueno, entonces ya escucharon, ¿verdad? Lo que también señor Yubi le decía para que no tengamos algún inconveniente después, ¿verdad? Entonces, y como les decía, trabajemos a conciencia para que, pobre mi compañero, anotemos. No, porque después no queremos también, ¿verdad?, conflictos con los padres de familia, que mi hija hizo todo y mire este patojo no hizo nada y tuvo sus puntos. No, entonces, por favor, trabajemos, como les decía, desde ya empecemos a ser más responsables sobre las actividades que vamos a tener en cada comisión. Entonces, como decía el señor Iris, nosotros también, ¿verdad?, nos vamos a reunir por comisiones. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad?, bueno, la comisión este de quien va a realizar el logo y el eslogan. Bueno, como eso es lo primero que necesitamos, ¿verdad? Entonces, en lo que nos comunicamos con los compañeros, entonces, vamos a hacer una reunión, ¿verdad?, ya sea por Zoom o por Meet, ¿verdad? No sé si todos quizá tengan ya su correo Gmail, ¿verdad?, para poder hacer una reunión en Meet, para que podamos ir viendo los avances con cada comisión. Entonces, igual, la junta directiva y cada comisión y los docentes nos vamos a reunir para ver esos avances, para que ya esté listo todo, ¿verdad? El primero de octubre ustedes entregan todo para que ya cuando va a ser la ejecución del Congreso, el 8, el 9, esté todo bien, ¿verdad?, por cualquier cosa. Pues siempre vamos a tener un plan B, porque no sabemos, ¿verdad? Entonces, por favor, trabajemos en equipo, aunque sea a distancia, ¿verdad?, porque no podemos reunirnos también, no queremos que van a decir con los papás, bueno, mire, yo tengo que reunirme, no. Ustedes saben que ahorita, como decía el señor Yubi, ¿verdad?, la herramienta más importante ahorita es la tecnología que estamos utilizando. Entonces, por favor, por ese medio pueden comunicarse y, como decía el señor Yubi, si ustedes no se pueden, si el estudiante que ustedes dejaron en su grupo no les responde, pues no lo integren y pueden integrar a otra persona. No sé, ¿alguien más tiene dudas o compañeras? Chicos, si tienen dudas pueden hacerlo en privado y lo socializamos, si no, pues pueden encender su micrófono. ¿No? Los presidentes, tal vez tienen alguna duda. ¿Presidentes o vicepresidentes, si están presentes? O vice... Bueno, entonces, aquí, gracias, ¿verdad?, pero aquí miren, yo les coloqué, por ejemplo, unas imágenes para que ustedes tengan la idea, por ejemplo, la comisión de que va a ser, ¿verdad?, para elegir el nombre del congreso o el eslogan, el eslogan, ¿verdad?, es como el logo o el dibujo que ustedes quieran colocar, ¿verdad?, siempre y cuando saben los colores del colegio para que también, ¿verdad?, se adapte al colegio el color del logo que ustedes van a elegir. Entonces, aquí ustedes tienen el ejemplo, por ejemplo, los que van a trabajar con la comisión que va a trabajar con multimedia, ¿verdad?, y a tener idea de cómo va a ser el diseño de su congreso, ¿verdad?, porque es de ustedes. Entonces, aquí ustedes tienen unos ejemplos para que se den esa idea y podamos, ¿verdad?, realizarlo. Yo me anticiparía a la comisión de eslogan o de logo a que lo pudieran diseñar en un formato PNG. Este formato permite que podamos copiarlo y pegarlo sin que tenga, por ejemplo, de fondo color blanco o color negro. Entonces, para a los que les corresponda el logo, de una vez empezarlo a diseñar así, como que en marca transparente y que, pues, no sea fácil, por ejemplo, para los diplomas, pegarlo y que no se vea como el fondo ahí, ¿verdad?, nos limiten a un fondo de cierto color. Por lo demás, el diseño ya, este, ustedes chicos, ustedes eligen cómo hacerlo, ¿verdad? Gracias, señor Yubi. Y como reiterando, ¿verdad?, lo que decía señor Iris, pues, nos vamos a reunir con cada comisión para poder apoyarlos, ¿verdad?, y solucionar las dudas que ustedes puedan tener o les va a surgir durante que van a hacer la, van a estar realizando sus actividades. Gracias. Gracias. Señor Belty. Sí. Sí, diga, señor Iris. La comisión de diplomas, ya no sé si usted hizo favor de informar que… Señor Iris, no le escuchamos, disculpe. Sí, señor, no sé si me escucha. No, no, o podría enviarnos un mensaje por privado a alguna de las compañeras para poder socializarlo. Un audio a WhatsApp y nosotros los voy a socializar. También. Ah, bueno, sí, porque es que no, me saca y me saca, pero no sé si me escucha ahorita. Ajá, ahorita sí, ahí estamos. Ah, bueno, que la comisión de diplomas, todos los diplomas se tienen que enviar por vía electrónica. Ah, no, se me había olvidado. Y van a tener… Sí. Tienen que tener diplomas y los… Y los… Eh, pues igual no la… Sí. Bueno. Entonces, como les decía, señor Iris, más que todo para socializar, de que los que van a estar en la comisión de diplomas, los diplomas los vamos a dar por vía electrónica, ¿verdad?, no en físico, pues por los tiempos en que estamos. Entonces, para que también, este, vea, vea, vamos a ver eso, ¿verdad?, de cómo poder enviarlos e incluso las personas van a estar encargadas de la comisión de inscripción. También, por favor, eh, tienen que llevar un control de un correo electrónico para poder enviar el diploma. Entonces, este es el trabajo también de la comisión de inscripción, tener el nombre completo del participante y, este, un correo electrónico. ¿Estamos? ¿Algo más o alguna duda, jovencitos? Sí, yo, Perti, hay un… hay una duda aquí en el chat del… de la sala. Que pregunten si ellos van a elaborar el diploma o si lo van a mandar a multimedia, pero no, ellos son los que lo tienen que diseñar. El diseño tiene que venir de lo que ellos hagan de una vez en digital. ¿Verdad? Sí, sí, exacto. Para que no, no tienen que tener coordinación como multimedia, no, sino que son los que lo van a elaborar. O sea, van a hacer el diseño, lo van a crear, nosotros lo vamos a revisar para que todo lleve en orden, ¿de acuerdo? Sí, de igual forma, pues va a pasar por una revisión la redacción del diploma, por cuestiones de ortografía, ¿verdad?, de redacción. Entonces, también todo va a ir previo a una revisión, chicos. Nada se envía a otro lado más que a nosotras cuatro, ¿verdad?, para su previa revisión. Nos preguntan también si la junta directiva tiene que estar en alguna comisión. No, la junta directiva es la que, bueno, más que todo nos va a apoyar para poder también revisar los avances de las demás comisiones. Entonces, ellos no pueden estar integrados en otras comisiones, sino ellos van a estar en la junta directiva. Muy bien. Resuelta esa duda, entonces. Gracias. ¿Alguien, alguien más? ¿Tenemos alguna otra duda? ¿O alguna otra recomendación, compañeras? Tal vez, Eñito, decirle a los jóvenes que si ellos conocen a otros jóvenes del nivel medio que estén en la carrera de biológicas, que también pueden invitar a sus... 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 Sí, ¿verdad? Como decía, señor Iris, si nosotros tenemos a alguien más, algún conocido, pues, este... A sus... 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 Señor, buenas tardes, yo tengo una pregunta. Sí, diga. Ustedes decían que en una comisión van a estar todos los presidentes y vicepresidentes de las secciones. No sé si ellos también pueden formar parte de otro grupo, de otra comisión. Creo que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, no. Por ejemplo, los presidentes y vicepresidentes van a formar la junta directiva. No pueden estar en alguna de las comisiones. Gracias, señor. No, vaya, señor. ¿Alguien más si tiene alguna otra duda? Entonces, pues más tardecito, ¿verdad? No solo terminamos de verificar el documento Drive para poder enviárselos y que ustedes, pues, registren los datos que les vamos a hacer. Yo ya se los envié, señorito. Ah, bueno. Gracias, señor Yubi. Entonces, señor Yubi ya les compartió el documento para que ustedes puedan ir llenando, por favor, porque si nos interesa que ya estén anotados todos. Si es posible el día de hoy para que ya mañana asignamos las comisiones y nos podamos reunir, ¿verdad? Y nos ponemos de acuerdo qué horario podemos reunirnos con cada una de las comisiones, juntamente, pues, con la junta directiva, ¿verdad? Entonces, por favor, vayan anotando ahí a los grupos para que no tengamos atrasos o algún inconveniente. Otra observación, ¿verdad? Nos habían preguntado de que si podían integrar, por ejemplo, les hacía falta integrantes de otra sección. Entonces, sí, les habíamos dicho que sí, solo que en el documento, pues, si usted, la mayoría es de la A, solo que nos coloque, ¿verdad?, a la par si era de la sección B o C para nosotros poder identificarlos también. Siempre, ¿verdad?, también nos pueden comunicar si el documento, ¿verdad?, si se puede abrir y editar, porque en ocasiones a veces pasa y no se puede. Entonces, pero creo que las compañeras ya verificaron y si se puede abrir y editar. Entonces, por favor, si ustedes fueran tan amables, ¿verdad?, de ir colocando sus nombres para que, de los integrantes de su grupo, para que así no tengamos atraso más adelante. Entonces, creo que ya no tenemos dudas o compañeras. ¿Alguna otra observación? Yo creo que por el momento, pues, no sé si nosotros estamos ahí, ¿verdad?, ya en el desarrollo van a ir saliendo ahí las dudas, pero ahí estamos para lo que ustedes necesitan. Gracias, señor Rocío, entonces, si no hay más inconvenientes ni dudas y entonces en el transcurso, ¿verdad?, del desarrollo vamos a ir solucionando las dudas para que todo nos salga bien. Y también ustedes, pues, pues, se sientan bien, ¿verdad?, al estar organizando este congreso. Entonces, creo que, pues, finalizamos la información y el día de hoy, porque ya tienen su siguiente clase. Entonces, como les reintegro, cualquier duda estamos para servirles, ¿verdad?, a las compañeras de la jornada despertina. Bueno, aquí preguntaban, ¿verdad?, como les decía, solo para recomendarles de que las comisiones y a ustedes nos mandan los grupos y nosotros les asignamos la comisión donde van a estar. Entonces, muchas gracias. Damos por finalizada, entonces, la información y la clase del día de hoy y nos vemos, ¿verdad?, en la siguiente clase. Gracias, compañeras, por el apoyo. Muy bien, entonces, las tres secciones se trasladan a la sala. A nosotros nos toca clase ahorita a las tres y media, chicos. Muchas gracias. Gracias, señito. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.